El papá de Fernando en un día muy especial como es el cumpleaños. Es un día muy especial. El día que nació mi hijo, que fue el mejor regalo que tuve en mi vida. Mi mujer y yo y toda la familia que están acá presentes ahora. Ahora estamos yendo para ir a visitarlo en el cementerio. ¿Está hablando Silvino? No es lo justo, pero no me queda de otra. Ese es el lugar. Está ahora. Nunca lo va a poder superar, pero para sobrellevar este momento, esta situación que están viviendo. La verdad que día a día es más duro. Tenemos un dolor inmenso, bronca. Hoy en especial que Fernando no está con nosotros. Nosotros tratamos de cumplirle todo su gusto, su regalo. Y el día que pasa nosotros nos sentimos más vacíos. Tenemos la familia que nos acompaña en todo, pero a nosotros nos hace falta algo. Y ese es Fernando. Silvino hace un trote muy grande, ¿no? Con el año pasado, con los festejos, porque nos enteramos todos que a Fernando le gustaba festejar mucho el cumpleaños. Sí, la verdad, porque a esta hora mi mujer ya estaba preparando tortas, sándwiches, gaseosas, cargándole el carrito para ir a festejar en la plaza con sus amigos. Él no pedía un salón, no pedía una discoteca. Él era un chico que le gustaba pasar en el aire libre con sus amigos, con sus compañeros. Es difícil, es difícil ver a toda mi familia que viene cada 15 días y viene a vernos. Pero no está, Fernando no está. Eso es lo más difícil. Nosotros tratamos de sobrellevar como podemos, porque no tenemos otra forma, no tenemos consuelo. ¿Qué opinan? Ustedes tienen preparado un homenaje, una ceremonia también en el colegio. ¿Qué espera de eso, digamos, de ese momento? ¿Los han acompañado desde el primer minuto ustedes? Sí, del colegio y todos los compañeros, los padres del colegio que se preocuparon, se ocuparon, estar siempre con nosotros. No tenemos palabras de agradecimiento para ello. ¿Están presentes ustedes en la ceremonia? Sí, sí, vamos a estar en la ceremonia. ¿Se vino, se siente el apoyo de la gente? Sí, sentimos el apoyo de la gente. ¿Verdad? ¿Le da un poco de ánimo? No hace sentir el apoyo, no hace ánimo, no hace recuperar, no volvemos a caer, pero eso es normal. ¿Y la investigación acompaña lo que ustedes creen que se debe hacer? ¿Están de acuerdo con cómo se está investigando el caso? Sí, seguro que sí, porque para eso están los jueces, están el fiscal, están los abogados. Sabemos muy pocos de eso, sabemos muy pocos, pero creo que están en buen camino. ¿Sí, lo que puede decir de Julieta, que bueno, ahora está en el cementerio con Graciela, que escribió una carta muy sentida hoy también? Sí, me está preocupando ahora eso, me quiero ir ya a verlo a los dos, porque el cementerio no es un lugar bueno. Así que ellos ya se fueron más temprano, así que nos estamos yendo junto a ellos. ¿Y de Julieta qué puede decir de ella, de Julieta? Julieta es una chica maravillosa. Lástima que el amor de su vida no está. No duele a nosotros, a Julieta, no duele más a nosotros lo que le pasa a Julieta, porque es una chica humilde, buena, que siempre anduvo por casa, así que no sabemos ni cómo consolarla. Usted escribió que está enojada. ¿Es el mismo enojo que tienen ustedes? Sí, yo tengo enojo. A mí me corre de sangre por la vena, no te puedo decir otra cosa. Pero hasta que la justicia haga todo su trabajo, yo no puedo andar diciendo cosas que no debo. Y ahora cuando vayas al cementerio y estés ahí frente a la tumba, que tenés ganas de transmitirle hoy, un 2 de marzo, ¿qué le dirías? ¿Que van a seguir buscando justicia? ¿Cuál es el mensaje? Exactamente, sí. Podría saludar a mi hijo, decir que estamos de pie todavía luchando, hasta que se consiga justicia por Fernando y por todos los chicos que necesitan justicia. Pero la verdad a mí no me gusta ir al cementerio, así que me voy a traer a mi mujer, a acompañarlo, a mi cuñado y todo, pero no me gusta ir. Creo que Fernando no está ahí. Señor, usted decía que le gustaba mucho festejar, ¿qué estarían haciendo hoy, por ejemplo? Y hoy lo que está es para celebrar la misa, su cumpleaños, y después cenaremos con amigos, tíos, padrinos y nada más. Es difícil así que vamos a jetejar, vamos a comer algo porque creo que hasta ahora no sé qué gusto tiene la comida, cómo, por seguir sobreviviendo. Pero vida, para decir tener una vida, no tenemos vida. Y le agradezco mucho que estén acá, quiero ir a ver a mi mujer. Así que discúlpeme por todo. Gracias. Gracias.